La mañana a 6 con 40 minutos, habitantes de Esquipulas aún no salen de su asombro luego de ser azotados por dos sismos de regular intensidad anteayer. Autoridades de sismología de Ineterno descartan nuevas réplicas tanto ayer como hoy y también advierten de un aumento en la actividad del volcán Masaya. Vamos a ver los detalles. Omar Membreño, de 33 años, cortaba el cabello al hijo de un cliente en su barbería ubicada en la entrada de la comarca Esquipulas. Los espejos y la silla de la peluquería temblaron horriblemente causándole nervios a él y a sus clientes. Y de repente ocurrió el primero y el señor gritándole al niño que se saliera pues por miedo a que le caiga algo de la barbería, quizás el abanico o alguna lámpara. Y en el segundo igual y el niño salió y ya cuando fue el tercero se lo estaba cortando al señor y el señor se puso histérico como es gordito y medio renco de su canilla pues salió asustado. Yo solo me quedé paralizado y sentía que me temblaban las piernas del miedo y a mis vecinos pues salieron a la calle, salimos a ver a la calle y igual los vecinos estaban alarmados. Lo que yo escuché fue primeramente un bujido, algo así raro verdad, pero no le puse menta. Después como a la hora fue, como a la hora sentimos el otro más fuerte, fue fuertísimo, fuertísimo, parecía que la casa así y se cayeron cosas. ¿En su casa no hubo daño? No, daño no verdad, pero sí fue un temblor bien fuerte. Andábamos en el palí y a todos los sacaron porque todas las cosas estaban cayendo y no nos dejaron comprar nada. Tuvimos ayer en la tarde a las 4 horas y 0 minutos y 45 segundos un sismo en el sur de Managua que tuvo una magnitud de 4.4. Este sismo, la red sísmica de Nicaragua lo detectó muy rápido, lo puso muy rápido, automáticamente en 40 segundos. Autoridades de INETER alertan que los semblores pueden continuar y también se pueden presentar réplicas de mayor o menor intensidad. Entonces pensamos, podría ser un enjambre que está cruzando. Si es un enjambre o no, vamos a ver en algunos días. Si ocurre un sismo de similar magnitud, 4, 4.3, es un enjambre y va a continuar un tiempo. Con sismos de esta magnitud, muchos sismos menores y posiblemente también uno o varios mayores de esto. Siente temor por posibles réplicas. Ah, no, yo confío en el de arriba. No existe vinculación entre los sismos registrados cerca de Esquipulas y la actividad del volcán Masaya, aunque el coloso ha aumentado su actividad en el lago de Lava. Es importante conservar la calma, mantener las salidas despejadas y cuidar que no hayan sobre las camas o sillas objetos que puedan caer sobre las cabezas causando daño. Con cámara de Larry Pérez Orozco les informó Mario Mariano.